La segunda hora de la mañana en S Radio, la primera en el 125 de Movistar, estamos en la TDT de televisión en Madrid, la TDT de radio, que es lo que se llama DAB, pues estamos también en Barcelona y en Madrid, nos pueden seguir a través de cualquiera de los transistores, incluso en sus dispositivos móviles, hay coches que ya tienen la radio DAB, que es la radio por satélite del futuro, pero que el gobierno, naturalmente al servicio del trío de intereses creados, del trío polio radiofónico, de los que tienen el 90% de los postes de radio, pues se niega a que funcione. Hace una década que había 10 frecuencias de radio para toda España. Sonidos perfectos, sonido digital, pero claro, esto molestaba a los intereses del trío polio y además del gobierno para controlar la radio a través del monopolio y de la publicidad. De manera que, pero en fin, al menos Madrid y Barcelona no pudieron impedirlo en la frecuencia del mundo y estamos emitiendo allí para todos nuestros hermanos de Tabarnia. Los otros no, los otros no, no sea que les haga daño el oído y tengan que ir a Gáez. También nos pueden seguir, por supuesto, en su tableta, en su móvil, además los móviles ahora, los que tienen Bluetooth, cuando entras ya con tu móvil que estás escuchando, pum, se pone en marcha la radio del coche. Los que no lo tienen. O sea que es mucho más sencillo seguirnos que cuando solo mandaban los tiranos de Cataluña, de la Junta de Andalucía o del PNV o de la ETA, que también mandan mucho en el País Vasco y en Navarra. Bien, ¿cómo está el tiempo? Pues como anunciamos ayer, las lluvias en todas partes, salvo Baleares y Canarias, prácticamente iban a llegar a Almería y esto más o menos hasta mediodía. Ya a partir de la primera hora de la tarde se irán despejando los cielos, pero es igual porque después de Félix viene Giselle. Ya saben ustedes que ahora un huracán que no está bautizado ni es huracán ni es nada, no llega ni agua cero. Vamos, no existe. No existe, pero moja. Bien, pues mañana entra Giselle cuando todavía Félix estará yéndose más o menos por el Cabo de Gata. Y temperaturas, pues más o menos como estos días atrás, como llueve, temperaturas bastante suaves. Ahora tenemos 7 grados en Madrid, camino de 13, máxima 24 en Santa Cruz de Tenerife y la mínima 1 grado en Cuenca. Bien, vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo a contarles lo que está pasando con el asesinato del pequeño Gabriel. El problema de, lo decía a las 6, el problema de tener una clase mediática abyecta, de tener una clase política abyecta. No en general, no todo el mundo es malo, ni en los medios, pero mayoritariamente los medios están tomados, sobre todo en las redacciones, por gente de extrema izquierda, por gente podemita, ni siquiera del PSOE, el antiguo comando Rubalcaba ahora es podemita, es decir, ese enemigo de España, de su Constitución y, por supuesto, de la cuestión básica de toda Constitución, que es la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Por la cobardía patológica del astroso partido de Mariano Rajoy, antes PP, ahora no sabemos qué, pasa todo. Y como Rivera ha decidido llegar al poder poniéndose de perfil, pues sigue pasando más. Pasado mañana se va a acometer la derogación de la prisión permanente revisable, que es de esos eufemismos estúpidos para lo que debía ser la cadena perpetua sin más. Los violadores, violador es un criminal en serie, que por supuesto si no se frena prácticamente siempre se convierte en asesino en serie. La violación no es un hecho sexual de disfrute, es un hecho de poder sobre la vida del otro, sobre la libertad que acaba siendo sobre la vida del otro. Y el placer va en directa relación con la violencia y con la impunidad. Cuando alguien entra en ese camino, que es una predisposición natural, que tiene mucha gente, que es psicópata, que no padece por lo que les pasa a los demás, pero, y eso es malo, pero ya cuando se convierte en sociópata, es decir, alguien a quien no le importa que padezca la sociedad en general, entonces se suele convertir en político. Entonces es Lenín, o es Stalin, o es Mao Zedong, o por lo visto es algunos de los más tuerzos de la izquierda española, que carecen en absoluto de empatía, de ese sentimiento elemental que tiene el ser humano, el ser humano que es humano, cuando ve a otro que sufre. Y no creo que haya sufrimiento mayor que ver a alguien que ha perdido un hijo, al que se lo han asesinado. Bueno, debo decir que los medios de comunicación en España, además de escorados a la extrema izquierda, están escorados a la extrema basura. O sea, la manera de aprovechamiento del dolor ajeno para arañar un poquito de audiencia o de clics, es sencillamente repugnante. Todo por un punto de audiencia, todo por un clic, es lo que reina, pero reina ya incluso en Internet. Es decir, esto no es amarillismo, esto es caquismo, esto es basura. Podríamos decir, perdón por la fórmula, pero es que no hay otro neologismo, mierdismo. O sea, los medios de comunicación están ya chapoteando en las heces de lo que no es la información, sino la basura de la información, el morbo de la información. Ayer se produjo algo, bueno, que se produce habitualmente, como somos de los pocos medios de referencia que dicen lo que buena parte de los medios se empeñan en callar, bueno, pues al final no se escucha y llega Ferreras de las Mil Colinas y pone a sus huestes a ver qué dice este tío que ha dicho hoy de mí, pues, Antonio, que tienes que contar quién te dijo lo de los terroristas suicidas con tres capas de calzoncillos. Te vas a ir al otro mundo porque nuestra vida es finita, bueno, la tuya gordita, pero finita, que acabará, y no lo has contado y eso pesará en tu conciencia. Tienes familia, esa familia un día te dirá, papá, papá, ¿por qué no dices qué fuente de la lucha antiterrorista, qué dos fuentes te dijeron porque te tuvieron que engañar, papá, tú no eres tan malo como dice Federico, pero algo malo eres. ¿Por qué no dices quién te indujo a mentir y a decir que había terroristas, suicidas, islamistas con tres capas de calzoncillos cuando era mentira? ¿Por qué no lo cuentas? Bien. Entre los ideólogos que tiene el compañero Gorilas en la niebla, pues hay una especie de un elemento simiesco que antes trabajaba para Roures, es como una, en mi pueblo le llaman es un tío arguellado, un tío arguellado no es que sea flaco, es como que no le toca nunca la lotería, es como alguien que a pesar de ser rico es, no sé, es desgraciado y dice, bueno, ¿pero por qué es desgraciado? Bueno, pues es desgraciado ¿y por qué? Pues no sé, resentimiento, no sé, es gente que lo ve y dice, joder, tío tan feo, qué desagradable es y antes de decir nada luego ya cuando hables peor bueno, este sujeto se llama Ignacio Escolar, preescolar se le llama también porque su formación es muy, muy limitada, hijo de Arsenio Escolar, son los más favorecidos por Carmen Martínez Castro que se manifestaba con las multimillonarias de la tele en contra de la brecha salarial teniendo en cuenta que es la comisaria de Mariano que va echando a la gente de las tertulias cuando se meten con su amo la verdad es que tiene narices Carmencita qué final de carrera estamos teniendo estás qué final de carrera pero pero son los favorecidos escolar y preescolar es decir, el maestrito y el parbulito son los más favorecidos por la televisión pública a la hora de soltarle la pasta en las tertulias por supuesto también en la privada y ayer escribía yo en el diario del mundo una columna las mujeres no matan pero cómo van a matar comentaba a las seis pero si dice Manuela Carmena lo dijo tres días antes del aquelarre del Zugarramurdi del ocho pasado que la violencia está en el gen de la masculinidad y por lo mismo por lo visto la alcaldesa Mengele quiere cambiar el ADN de la mitad de la humanidad porque claro o no sabe lo que es el ADN que es muy probable en estos tuercebotas son semi-analfabetos todos o quiere degollarnos a los hombres a lo mejor su marido quiso estrangularla y por eso se dedicó al alzabienes alzar bienes al alzamiento de bienes para no pagar el dinero que tenía que pagar el marido a sus empleados ponerlo a su nombre y ella llevárselo a Segovia para no pagar a lo mejor la quiso estrangular entonces y piensa que la violencia es un gen que está en la masculinidad luego resulta que el gen de esta señora que es una tuercebotas la ves mayor hay viejecita viejecita más mal que un dolor y desde luego de viejecita nada está más joven que toda la oposición que la vi que la vi cuando se inauguró el metropolitano bueno esta la tenemos aquí para 30 años a ver si la sobrevivo lo haré pero en fin costará esta tía ha dicho que los hombres son los violentos porque ha leído una estadística ya no estamos en la biología ya dice que es el gen pues no sabe lo que es un gen que es el ADN tampoco sabe lo que es el ADN ya si le hablo de la doble hélice y del ácido del ácido desoxirribonucleico ya se me vuelve loca la señora pop se le salta una cana no sabe lo que dice pero lo que dice es que hay que discriminar a la gente ante la ley lo dice una jueza bueno una jueza comunista es decir un antijuez pero ¿qué es lo que significa esto? pues no significa que por lo visto a lo mejor su marido la quiere estrangular periódicamente lo que correspondería a la oposición no creo porque cuando alguien roba de esa manera el dinero a los empleados cuando se dedica al lanzamiento de bienes yo creo que hay mucha violencia no hay porque lo que hay es una gran complicidad en el negocio negocio ilícito el lanzamiento de bienes es un delito os lo perdonan porque es ella porque es jueza y tiene amigos jueces pero esta tía es la que el día 5 de marzo tres días antes de la que la ARRE dijo esto que esto los hombres somos malos por definición que está en nuestro ADN y la única manera de solventar eso es liquidarnos bueno o lo que intentó Mengele cambiar el ADN y convertirnos a todos en maripilis claro que si salimos tan malos como Carmena entonces es peor el remedio que la enfermedad porque yo conozco muchos hombres buenos y conozco muchas mujeres muy malas pero malas malas como decimos en Teruel malismas bueno esta es una malisma y que sucede con preescolar preescolar por la misma línea que Manuela Carmena como es gente que carece absolutamente de cualquier empatía con el sufrimiento humano siempre que no pase por la ideología es decir por las estrechas entendederas sectarias de su desportillado cerebro pues lo que le preocupa dice él no le preocupa nada a este tío no hay más que verlo le preocupa el hígado que es que hay un discurso de odio contra una esta mujer yo lo decía en broma en la columna del mundo el tío lo lee en serio porque es preescolar dice porque es mujer negra inmigrante yo lo decía en broma yo decía hombre no puede ser esta información está equivocada hombre por supuesto ya sé que no no está equivocada pero lo que no pensaba es que un merluzo de guardia pudiera cogerla al pie de la letra y además asumirla si un discurso de odio vamos a ver el discurso de odio es porque esta tía ha matado a un niño de 7 años a ver escolar preescolar ferreras profarreras y posfarreras carmena y poscarmeno o sea vamos a ver es que esta tía ha matado a un niño de 7 años no se sabe lo que pasó con la primera hija suya que casualmente se cayó al balcón también ha aparecido un señor que no es marido pero con el que quiso casarse y del que cobró seguro de vida y que la denunciaron también por llevarse la pasta o sea es que la señora tiene una a lo mejor resulta que es un hombre y entonces ya quedaría todo arreglado de manera que cuando mata un hombre es la prueba de que todos los hombres son malos y cuando mata una mujer es la prueba de lo malo que somos los hombres que aprovechamos que mata una mujer porque somos malos para defender nuestros crímenes y pasado mañana se va a ver este descerebramiento general de una izquierda incompatible con los sentimientos básicos ni siquiera con conectar con la calle así que podemos decir Pablo no nos representas Sánchez Sánchez no nos representas no tienes sentimientos o sea querer quitar ahora después del caso de Anaker con el niño al que le acaban de hacer la autopsia querer quitar la cadena perpetua que ni es perpetua demuestra una falta absoluta de sentimientos y luego van presumiendo de empatía de empatía valores Carmena valores los que tengan bolsa coge a partir de las 10 y media de la mañana el funeral en memoria de Gabriel Cruz por la capilla ardiente pasaron ayer cerca de 5.000 ciudadanos anónimos que quisieron despedirse del pequeño y dar el pésame a la familia la autopsia ha confirmado que Gabriel falleció por estrangulamiento el mismo día de su desaparición se desconoce aún si los golpes que presenta el cuerpo son previos o posteriores a su muerte mientras tanto la investigación continúa Ana Julia Quezada ha pasado su segunda noche detenida y sigue sin querer declarar ayer junto a los agentes de la guardia civil acudió a su domicilio para tratar de reconstruir los hechos en paralelo en Burgos se reabre el caso de la muerte de una hija de Ana Julia fallecida con tan solo cuatro años al precipitarse al vacío desde un séptimo piso también se sigue el rastro de Ana Julia en esta etapa así como varias de sus relaciones sentimentales por otro lado algunos medios y periodistas denuncian la existencia de un discurso de odio hacia Ana Julia por el hecho de ser mujer inmigrante y negra el diario La Vanguardia va más allá e insinúa que el mensaje difundido ayer por Patricia la madre de Gabriel pretendía acabar con los mensajes misóginos y racistas vertidos en las redes sociales bueno yo ya he dicho que dentro de este este mierdismo general que está imperando en el periodismo yo creo que a una persona que ha perdido su hijo no se le debe entrevistar no se le debe entrevistar porque es un abuso o sea una persona una madre que ha perdido su hijo en esas circunstancias no está bien no puede estar bien y todo lo que diga va a ir siempre en contra de la causa que lógicamente debería defender que es hacer justicia a la asesina en este caso del niño ¿por qué? porque siempre habrá un canalla porque son canallas ya experimentados en lo de la ETA diciendo ¿y usted perdonaría al que? diga lo que diga mal si dice que no perdona hay que rencorosa total le han matado al niño de siete años dice que que perdona ay que buena fíjate perdona como que que buena primero esa persona no tiene que perdonar y no perdonar esa persona bastante tiene el resto de su vida con el dolor que lleva a cuestas es la justicia la que tiene que actuar y son los malditos periodistas periodistos y periolelos y periocanallas los que tienen que dejar en paz pero dejar en paz a las víctimas pero dejadlas en paz o sea no seáis carroñeros que la pobre mujer va a ir por las radios la pobre mujer está zombie déjala es que dijo pero que va a decir pero que como puede valer algo lo que diga alguien en ese estado pues eso no no puede valer ni para bien ni para mal en ningún sentido ahora es la sociedad la que tiene que encargarse de hacer justicia porque ha habido una mujer malvada mujer negra inmigrante y por lo visto descuidera la protegida de Ferreras de la vanguardia y del enachete preescolar que están protegidos porque mira que odiar a alguien así pero hombre como se puede odiar a alguien que aunque mate a un niño es mujer inmigrante y negra y dice preescolar claro es que esto viene después del 8M claro naturalmente claro lo cual demuestra la clase de basura que reciclaste entonces Ferreras después del 11M a ti esto no te coge de sorpresa no se puede manipular a las masas bueno pues este jueves vamos a ver como hay gente en la izquierda española que carece en absoluto no ya de sentimientos que por supuesto la izquierda es una secta y ahí lo que le conviene y lo que no le da igual no no carece hasta de sentido común carece por completo de sentido común o sea es el momento de decir después de Diana Kerr y del niño Gabriel es el momento de decir que se acaba con una una ley que tampoco es que sea gran cosa y tiene razón Rivera lo que hace falta es que los jueces no den permisos de fin de semana para violar veas el violador de pirámides lo soltó un juez progre naturalmente cinco casos más de violación porque no han echado cinco veces a ese juez de la carrera en eso tiene razón Rivera pero nunca debió hacer aprovechar para vengarse de las canalladas que le hace Mariano aprovechar esta historia pero en fin ya está en el congreso y vamos a ver cómo se retratan todos si PSOE Podemos y PNV no se mueven de sus posiciones la mayoría está asegurada y con ella la derogación de la prisión permanente revisable aunque ayer los socialistas trataban de negar este extremo el PP reclama a los partidos políticos que reconsideren su posición mientras Ciudadanos solicita que se espere al pronunciamiento del constitucional la formación aranja presentará una enmienda a la totalidad con la que pretende endurecer el acceso al tercer grado y a los beneficios penitenciarios sobre esta cuestión hablaba el portavoz popular Pablo Casado lo escuchamos junto a Villegas Irene Montero y Adriana Lastra creo que es muy importante que en los crímenes espeluznantes que se puedan cometer en el que se asesinan a niños en el que se ocultan los cadáveres no entendemos por qué partidos que quieren derogarla endurecer el acceso al tercer grado y a los permisos penitenciarios porque queremos que ese sea el agujero que tiene el sistema penitenciario creo que lo que nos toca a las personas que nos dedicamos a la política institucional es ser capaces de transformar ese dolor en soluciones eficaces la prisión permanente revisable no lo es y por tanto expresaremos nuestra posición que ha sido siempre la misma todos compartimos el dolor de las familias en este caso del pequeño Gabriel pero nosotros consideramos que la prisión permanente revisable no es constitucional pero si no se ha pronunciado y además vamos a decir vosotros nombráis a los del constitucional además tú que sabes si no sabes ni escribir constitucional si no pasaste del bachiller Adriánita es que es que claro aquí están sentando cátedra gente que no ha pasado del bachiller del bachiller de ahora que lo escriben con V es decir el bachiller de ahora que es la enseñanza primaria de tiempos de Franco porque es que en tiempos de Franco se estudiaba como nos examinábamos tanto había hasta cuatro revalidas o sea yo me examiné a los diez años para beca a los diez años para ingreso a los catorce años de revalida primera bachillerato en la mental a los dieciséis de también de revalida de bachillerato superior a los diecisiete para entrar en la universidad y luego además se hizo posiciones y como se hace en todos los sitios que hay meritocracia hombre si no valiera muy bien era dedicado a la política que al parecer es la carrera donde no hace falta estudiar nada para saber de todo siempre que seas de izquierda claro si eres de derecha eres tonto perdido ayer además la horda podemita porque el PSOE no existe desde que se fue Javier Fernández vuelve a ser PSODEMOS porque es PSODEMOS Podemos y PSODEMOS los gallegos ya harán la X esa que queda tan suave en gallego pero queda un poco fuerte a estas horas de la mañana pero vamos SODEMOS bastante que es a lo que están son la parodia grotesca en sociata de los comunistas que es lo que son tú ves que es Adriana Lastra es una Montero que no hizo la carrera pero son calcadas últimamente hasta se maquillan igual que me fija vamos Adriana se maquilla como Irene calcada y que dicen las mismas cansadas pero el padre de Diana Kerr que este hombre ha llevado su dolor ha tenido más tiempo está en sus cabales y ha decidido que rendir homenaje a su hija es cambiar la situación legal de gente que pasa por su misma situación fue ayer a ver a Pablo Iglesias Pablo Iglesias hoy lo cuenta muy bien Libertad Digital Pablo Iglesias ha recibido en la puerta a los bomberos forestales ha recibido a la mujer una señora de los que ayudan en la dependencia etcétera tenía que haberla recibido Echenique que no paga la seguridad social a los que le ayudan a él pero en fin sería muy chocante ¿verdad? pero es que además el grupo de Podemos ha recibido a la banda de Alsasua que pateó a dos guardias civiles y sus novias hasta casi matarlos porque ellos están con los terroristas y ayer cuando fue el caso de Anaker hombre después de un tuit que dijo Pablo que estaba destrozado pero habló de los allegados a la víctima allegados a lo mejor son los del pueblo de al lado a lo mejor allegados son los venezolanos los chavistas claro bueno pues no recibió al padre de Anaker mandó a Irene que lo despachara rápido ¿y qué decía el padre de Anaker? dice cosas sensatas Podemos proponer educación prevención pero a la pregunta de ¿existe alguna decisión alguna propuesta inmediata que evite poner nuevos cadáveres encima de la mesa? no he obtenido repuestas la protección de los derechos de la mujer no solamente está en el ámbito de la violencia de género también lo están en la protección de nuestras jóvenes y en la protección de los seres más vulnerables y desde ahí solicitar a los partidos políticos una reflexión profunda las petardas de Zugarramurdi del 8M la que el ARS con las burbujas y tal echando humo en la gran vía como si las zanjas no fueran bastante pues se olvidan de ese pequeño detalle decían no estamos todas estamos las asesinadas decían unas petardas alguna del sindicato de estudiantes que lleva estudiando desde que Isabel la Católica empezó a estudiar latín Isabel la Católica cuando ya tenía tres hijos se puso a estudiar latín que era el idioma de la diplomacia y lo aprendió con Beatriz Galindo y decía Nebrija el autor de la primera gramática castellana o española decía juega el rey todos taures estudia la reina agora todos somos estudiantes entonces se decía agora por cierto la hija de Nebrija fue una de las primeras catedráticas de Salamanca que estudiaba que hoy llamaríamos filología que daba clases una verdadera inminencia ustedes creen que Irene Montero o Adriana Lastra saben quién era Nebrija ni la hija de Nebrija no saben nada y les da igual en fin una pausa es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos bien vamos con Silvia Rivero y Rubén Fernández a dejar en ridículo a Maillote les recuerden que Maillo lo recordábamos ayer dijo este fin de semana que qué gobierno qué gobierno ha garantizado la estabilidad en Cataluña más que este bueno primero no hay otro gobierno es imposible comparar con otro gobierno pero es Maillote distinguido filósofo de la nulidad y entonces pero cómo se puede hablar de estabilidad de Cataluña en el caos el marasmo pero se han roto los relojes cómo va a ser estable un sitio donde no hay reloj bueno vamos a contarles lo último de lo último que vamos a ver qué pasa hoy la mesa del Parlamento catalán se reúne hoy tras la suspensión del Pleno de Investidura a la espera de un nuevo candidato o de que el Supremo resuelva sobre el recurso interpuesto por Jordi Sánchez un escenario que será abordado mañana en la reunión que Carlas Puigdemont mantendrá en Bruselas con su ejecutivo Esquerra pide al PDCAT buscar cuanto antes un candidato de consenso para acabar con el desbloqueo mientras desde el partido de Puigdemont insisten en que Sánchez sigue siendo su candidato Inés Arrimadas exige a Roger Torrent que solucione la situación mientras Xavier García Albiol urge a la líder de Ciudadanos a que presente su candidatura les escuchamos junto a Marta Pascal todo está en manos de Turrent todo si él viene al Parlamento y reconoce la verdad que es que no tienen a candidatos que puedan ser presidentes y que no están proponiendo a nadie a sabiendas para alargar el lío esto desbloquearía la situación en Cataluña se ponga en funcionamiento y sepamos que como mínimo si no hay una propuesta de un candidato a la presidencia de la Generalitat con una cierta normalidad en dos meses se repetirán las elecciones pero que no estaremos situados en el limbo como estamos en estos momentos ahora mismo el candidato que está encima de la mesa es el señor Jordi Sánchez nosotros nadie nos ha comunicado pues que tengamos que valorar alguna otra opción pero sí que lo que podemos decir es que esta opción como las anteriores ¿no? pues va a ser va a ser consensuada no sé qué me gusta más su manejo de la lógica del idioma menos mal que con solo dos horas a la semana que es todo lo que permiten estudiar español dos horas a la semana tienen un dominio muy superior al de los niños del resto de España pero debe ser de niños porque de mayores a duras penas a duras penas tropiezan en tres palabras que tampoco saben muy bien lo que significan lo primero que tiene que hacer Mariano Rajoy en el caso de que Mariano Rajoy fuera un presidente del gobierno y no esa cosita con un lacito lila pues es disolver los mozos de escuadra otra razón más para disolver esa agrupación de gente armada que está comprometida con el golpe que es el ejército golpista de Cataluña a ver si entra en la sesera si se le mete en la sesera aunque sea con forceps al del lacito lila los mozos se higieron a Jorge Fernández Díaz mientras paseaba su perro para intervenir su teléfono los hechos según el mundo tuvieron lugar cuando estaba aún al frente del interior otro grupo de mozos también fue detectado cuando viajaba a Madrid con identidades falsas para realizar vigilancias en los alrededores del congreso el gobierno investiga las últimas solicitudes de compras de armas de los mozos no las autorizará hasta que los agentes aclaren su destino para evitar que sean utilizadas por otros fines sin embargo si se les permite comprar munición bueno recuerden que ya pidió permiso a defensa para comprar armas largas y artillería para luchar contra nuestra policía nuestra guardia civil y nuestros soldados esta gentuza a que espera Mariano para disolverlos no se puede mandar a la calle a 14.000 bolos bueno únelos a la policía nacional lo pagamos todos los españoles estos espías los pagamos todos los españoles con nuestro dinero porque nos roba el murciélago nuestro dinero la presión fiscal brutal que aguantamos los españoles es para pagar el golpe de estado permanente de Cataluña lo primero que hace el FLA es pagar el golpe de estado de Cataluña empezando por los sueldazos de los mozos que cobran mucho más que nuestros guardias civiles están pidiendo comprar armas contra nuestros guardias civiles contra nuestra policía contra nuestro ejército y ahí está Mariano dándoles en la pasta disuélvelos que se sumen a la policía nacional y se depura se echa a todos los separatistas y a todos estos se les procesa y se le manda a la cárcel a la extremera para que jueguen al baloncesto con el recluso Popeye bien ahora vamos a otra cosa en la que tampoco tienen sensibilidad los socialistas que es a la hora de perseguir el delito de robar cuando roban ellos pues claro llevan años diciendo que nadie les advirtió ni a Chávez o Baches ni a Griñán ni por supuesto a Susana Díaz que es la niña de Griñán que es la niña de Griñán la heredera política de Griñán bueno que no sabían que es que se robaba que los cursos de formación se los llevaba el PSOE la UGT el PC comisiones obreras y si sobraba algo para gordillo algún langostino calla bueno ayer hablaba el interventor bueno el que fue interventor el que fuera interventor general de la Junta de Andalucía acusa a tres ex consejeros de inacción ante los SERE Manuel Gómez asegura que emitió una quincena de informes durante siete años en los que advertía de las deficiencias del sistema ninguno de los consejeros hizo caso entre ellos José Antonio Griñán cuando estaba al frente de la cartera de Hacienda usted se ratifica en esa respuesta que dio en el Supremo hombre si la recuerda si no la recuerda pues se la podría leer si la tiene a mano o sea si el asunto es que tres miembros del gobierno recibieron el informe a ver y lo que pudieron hacer y no hicieron que tiene su respuesta si con la venia si se le pudiera yo me ratifico usted se ratifica y este señor de la ratificación acelerada para hombre para esto es lo que llamamos en toro encimarse es hacerse arrimarse cuando ha pasado los cuernos espera está a punto de contestar déjalo que pasa que se asciende en la fiscalía atropellando o se hace aposta o a lo mejor no oía porque no ha ido a Gáez puede ser pero tenemos solución Federico tenemos que llamar al 902 026 los mejores los mejores especialistas 902 026 024 revisión gratuita por supuesto en Sevilla también seguro que tiene alguna oficina Gáez y les van a hacer esa revisión completamente gratuita 902 026 024 fíjate 15 informes en 7 años salen a 2 informes por año y uno de ellos 3 o sea si no lo entendieron es porque la parte occipital la tienen taponada implantes cocleares esa es la solución que bonito que da oye implantes cocleares que fino es eso de coclear pues yo creo que necesitan un implante coclear o sea los sociatas andaluces bueno vámonos con la prensa económica como siempre con la caixa es la mañana es radio patrocina este espacio luis fernando quintero muy buenos días muy buenos días federico debo decir que hacía tiempo que no había un informe como el de libre mercado sobre la fortuna que atesoran los que están tratando de nuestras pensiones en el pacto de toledo impresionante informe el que firma hoy manuel llamas en libre mercado lo pueden encontrar todos nuestros oyentes y lectores ya en el periódico libertad digital y libre mercado los miembros del pacto de toledo federico blindan sus pensiones con pisos y ahorro privado hasta aquí dices bueno bien como todo el mundo en casa en casa y en todas las casas de los españoles la hucha es la casa y la segunda vivienda es la hucha por lo que pueda pasar o para los hijos siempre ha sido así España es el país que más propietarios tiene de casas el más del 90% son propietarios de una o dos viviendas familiares bien pero claro lo de estos políticos no es normal por ejemplo del peso de María Merced Perea y Conillas PSC no digas PSOE que se ofenden ah amigo PSC la portavoz esta portavoz del pacto de toledo cuenta con un total a saber 11 pisos en propiedad 11 2 en Barcelona 5 en Hospitalet y 4 en Casteldefels ¿cuántos en Hospitalet? 5 5 al Hospitalet y y 4 en Casteldefels 4 a Casteldefels tiene 21.000 euros pobre nada más en el banco y otros 25.000 no me lo creo y otros 25.000 en planes de pensiones eso no me lo creo o sea bueno pero no está mal ¿para cuántos en planes de pensiones? en planes de pensiones 25.000 25.000 no me lo creo pero bueno para empezar no está mal a ver más pruebas Celia Villalobos Celia Candy Villalobos Cruz alias Arriola la señora de Arriola pero si la mitad de la sociedad de Arriola es suya por gananciales ni se sabe la fortuna de Arriola efectivamente hay rumores de que han comprado Zanzíbar y que la isla de Zanzíbar es de Arriola dice participa en el accionariado de las empresas de su marido pero no se desconoce ni el porcentaje ni la cuantina es lo que tendría que declarar si declara Arriola su fortuna madre lo mismo compra roures fíjate lo que te digo a lo mejor es una solución fíjate en Celia Villalobos dos viviendas en régimen de gananciales una en Madrid y otra en Torremolinos no me crack ahora eso sí en depósitos bancarios 221.000 euros no me crack y 4.000 euros en acciones no me crack bueno vamos con más busca más la fiscalidad busca una mejor fiscalidad desde luego Celia Villalobos que la portavoz del PSOE que tiene 25.000 en planes de pensiones todos no son o sea a ver más más plutócratas bueno más Jesús María Fernández Díaz del PSOE cuatro inmuebles en régimen de gananciales entre Navarra y Álava 15.000 euros bueno que es de lo más caro de España hay que decir y ojo casi medio millón de euros en acciones y fondos de inversión y 232.000 en planes de pensiones bien 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 como se nota Partido Socialista Obrero español sí señor Obran en favor de su tal y el modesto sueldo de bueno de diputado Guillermo Antonio Meijón Cousello del Partido Socialista 238.000 euros en el banco casi 13.000 euros en obligaciones subordinadas y 41.000 en planes de pensiones pues quitándoselo de comer ahorrando para la descendencia gente estupenda hay que decir que el ahorro siempre es bueno muy bueno el ahorro es muy bueno ahora que los socialistas como suben los digo los socialistas suben los impuestos el socialista Montoro los ha subido más que nadie más de lo que pedían los comunistas y tal mira uno de los más de los más humildes del PDCAT Carles Campuzano un hombre el Cruzcampo el que sufre que un tío separatista llamarse Campuzano es duro tiene nada más que un inmueble y un aparcamiento en Barcelona un aparcamiento o una plaza pone un aparcamiento a ver si tiene un parking el tío como butragueño que es lo que ha aclarado 10.000 euros en depósitos y 1.500 euros en participaciones empresariales además de 51.000 euros en planes de pensiones y participaciones no sé por qué no muy crey no muy crey o sea que no me lo creo vamos que no que no que tiene que tener más salvo que el aparcamiento no sea una plaza sin un aparcamiento claro el parking de tal bueno pues no está mal hay que leer este informe porque esta gente con esa urgencia que tienen ellos para su futuro son los que van a decidir sobre las pensiones desde luego es que estos son los que dicen no os preocupéis no pasa nada tranquilos no pasa nada no a ellos que les va a pasar con 11 pisos que te va a pasar se enfadan cuando el gobernador del banco de España dice que ahorremos que no miremos planes de pensiones privadas 11 pisos la María Merced está a punto de alcanzar a Wyoming alias Don Piso como le llama a Inda sí sí porque Wyoming estaba en 12 o 14 por ahí andaba entre 10 y 15 no sé cuántos pero muchos una docena no recordar que eran 14 pero 14 bueno pero María Merced que a lo mejor es más joven porque Wyoming ya era mayor cuando yo empecé el bachillerato o sea que María Merced es la que tiene una carrera más prometedora y por qué no es esta candidata a la generalidad como ya tiene tanto no tiene que robar podría fundar un bar para ella sola exactamente mira no sé podría comprar el rabal o no sé la estatua de Colón o lo que bueno pues mientras como dices nos recomiendan que tranquilidad que no pasa nada con nuestras pensiones ellos van garantizándose su futuro a base de propiedades y ahorro bueno ayer en Sevilla se vivió ese espectáculo grotesco del tipo que declaraba que el interventor había pasado los informes 15 en 7 años y sin embargo por ese problema que tienen aquí en el cogote pues no oyeron no oyeron no oyeron nada prácticamente no se oía bueno hoy en cambio se va a oír el arrebato en la Ingalaterra bueno a ver que lo cuente Vicente Espitarte que tiene la ventaja de que al ser de Granada todos los asuntos de Sevilla los ve con la distancia adecuada no digo antipatía con la adecuada distancia no si fuera Málaga ya a lo mejor la distancia era más cercana ¿tienes un minuto? ¿para qué? para contarte en Nau todas las ventajas de agrupar tus seguros con Cashabar ¿el seguro de vida? ¿y el de salud? sí, Nau ¿y el de hogar? ¿y el de auto? sí, sí, Nau ahora toda la innovación y protección que necesitas aquí, allí y ahora con el Pack Family Seguros y la alarma de Securitas Direct más información en tu oficina o en cashabank.es cashabank es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos Vicente, a espitarte muy buenos días buenos días Federico bueno, hoy en Old Trafford el arrebato tiene que sonar gran himno sí, sí, claro que sí uno de los mejores de los mejores ¿te acuerdas los que lo copiaron en Sudamérica? hombre y además lo cobraron lo quisieron cobrar el centenario ¿qué jeta? en México sí señor aquí el que no corre vuela dice no, no sabe que hemos enterado que no, no sabe que hemos enterado bueno pues hoy fue chicharito y la pío en el teatro de los sueños 20-45 el Sevilla será juega frente al Manchester United para estar en los cuartos de final de esta UEFA Champions League a la que nunca ha llegado o tan lejos ha llegado jamás el Sevilla lo van a intentar hoy con ofensividad porque recordemos el 0-0 de la ida permite al Sevilla realmente soñar esta noche bueno es que un 1-1 ya está por eso lo dijo ayer de una forma muy inteligente el entrenador del Sevilla hablando de de Mourinho dice bueno es difícil no pensar que no vaya a ganar esta noche pero el 1-1 nos vale bueno es que es muy complicado pero el Sevilla por ejemplo sale Muriel de esa liga va a estar el Mudo Vázquez va a estar Correa es que ese tío me encanta o sea tiene una debes tener los piececitos pequeños como Bebeto que calzaba un 34 porque parece siempre que está como danzando y el tío tiene una habilidad asombrosa ayer dio un paso adelante Sergio Rico en sala de prensa cuando dijo espero ser protagonista mañana o sea nada de De Gea yo al Madrid yo ayer fue Mourinho el que cerró la puerta de De Gea al Real Madrid y le busquen a otro hablando de puertas vamos a la puerta de oro estrella de la mañana torre de marfil está en río está en río papá Neymar se reunió con enviados del ser superior del Real Madrid que es Alkelaifi no el ser superior del Real Madrid es Florentino Pérez el ser inferior de Qatar el enviado del ser superior es Alkelaifi no en serio quien fue el enviado del ser superior bueno ayer quien estuvo reunido con papá Neymar fue Alkelaifi en río de Janeiro ah directa o sea que ya lo hemos contratado antes de Neymar lo hemos contratado al Neke te lo estoy diciendo oye realmente Florentino es un ser superior mandar a negociar al tío del PSG esto es ya de genio ayer la reunión en río de Janeiro fue con el presidente del Paris Saint Germain que visitó a Neymar Junior Neymar Senior dice que no quiere volver bueno vamos a ver que ocurre pero la opción hoy lo cuenta Manu Sainz en el diario la opción puede pasar por Nike puesto que el Madrid tiene Adidas ha decidido no renovar con Adidas para los próximos años y a lo mejor el rival en ropa decide pagar parte del traspaso amigo de Neymar al Real Madrid claro la de zapatillas y camisetas que se venderían ah claro y además bueno pues podrían decir en lugar de pagarte 100 millones de euros al año bueno pues te pagamos 50 pero 80 te lo paga la zapatilla al Paris Saint Germain para que pueda salir el jugador de París oye pero mira que mandar te lo estoy diciendo en serio es que te crees que te hablo de cachondeo no 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 somos un equipo impresionante que un equipo no el equipo está regular pero el club en Granada tenemos un poco de mala folla pero cuando informamos informamos no no además informáis con mala folla que es como hay que informar efectivamente pero que hago yo cuando cuento lo de Ferrer no 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 lo has podido explicar mejor pues informar a la granadina si no lo has podido explicar mejor naturalmente pues que en Teruel aprendemos en fin vamos a ver en Movistar que es lo que tenemos Rubén pues para quitarse la mala folla lo mejor es bailar porque ahí le ven las presiones si si la oxitocina claro pues vuelve fama a bailar que ya es disponible bajo demanda porque ha sido el primer capítulo este pasado